Alrededor del mediodía fuimos alertados de un accidente en el barrio Andino, en la calle Tayaquín y Acainic, en la esquina. En la intersección un accidente de dos vehículos involucrados. La llegada de la unidad de rescate con el personal, todos los ocupantes ya estaban fuera del rodado, por lo que se procedió a hacer seguridad y a revisar y preguntar el estado de cada uno de los pacientes. Entre ellos había chicos, una nena de aproximadamente 7 años que aquejaba de un fuerte dolor en la sien, por lo que se procedió a inmovilizar con material pediátrico y solicitar la ambulancia para el traslado al hospital. Por prevención también fueron trasladados todos los ocupantes de los vehículos para una mayor revisión. El accidente no fue grave, pero relativamente importante debido a que el vehículo impactado venía con chicos, o sea que tuvimos que preocuparnos un poco más por los pacientes para poder ser trasladado rápido. ¿Estuvo interrumpido el tránsito durante ese periodo de trabajo? Estuvo interrumpido el tránsito hasta el trabajo de la policía científica que determinará las causas del mismo, pero por suerte, a pesar de ser una hora complicada, no era una intersección complicada, era una intersección de barrio, así que la ambulancia como el servicio de bomberos pudo actuar rápido. Gracias.